Música Igualmente, queremos saludar, en otro orden de vida, queremos saludar esta nueva victoria del pueblo palestino lograda en la Organización de Naciones Unidas. Un amplio y contundente apoyo de la gran mayoría de los países que integran la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas donde una vez más quedó evidenciada, quedó aislada la política norteamericana, la política de los Estados Unidos junto a la política israelí y otros países. Dar suman en un número de nueve, quedaron aislados del mundo, su política y su diplomacia quedaron aislados de la política internacional al rechazar que Palestina sea miembro observador en las Naciones Unidas. Queremos aprovechar igualmente para condenar la política israelí que pese al acuerdo de cese al fuego que hubo producto de los ataques al territorio de Gaza hoy el Estado sionista y genocida de Israel que mantiene un genocidio por más de 65 años contra el pueblo palestino que impulsa una política de limpieza étnica contra el pueblo palestino hoy sigue y continúa con los ataques, se han lanzado misiles que recientemente, hace dos días, produjo muertos y heridos en el territorio de Gaza se incrementa el embargo del fisco recolectado por el Estado israelí que debe ser entregado al Estado palestino se le impone un embargo para que no sea entregado ese dinero y asfixiar a la economía palestina y por supuesto se anuncia la construcción de nuevos asentamientos en territorio palestino todo esto en contraposición a las resoluciones de Naciones Unidas donde el Estado sionista y genocida de Israel ha violentado de manera sistemática desde su creación en 1947 29 de noviembre del 47 un Estado donde se mantiene y está comprobado el mayor número de armas nucleares de la región con más de 200 ojivas nucleares y todo esto por supuesto se le hace caso omiso se le hace de la vista gorda por parte de instituciones que responden al imperialismo por parte de países que responden a los intereses de las corporaciones y las transnacionales de los gobiernos de esos países que responden a los intereses nosotros rechazamos ese tipo de política y expresamos una vez más nuestra solidaridad con el pueblo palestino y anunciamos aquí la continuación de una serie de acciones que se han venido llevando a cabo y que se llevarán a cabo en los próximos días en solidaridad con ese pueblo germano y